Hemos llegado al fin de semana feriado por el 4 de julio y desde ya las personas comienzan a celebrar muchos con fuegos artificiales. Pero recuerde, esto está prohibido dentro de los límites de la ciudad, incluido en las playas de nuestra área. Con calor extremo y condiciones secas, la posibilidad de un incendio es mucho mayor. En la playa corre el riesgo de que una sola chispa provoque un incendio de maleza en las dunas. Si lo pescan con fuegos artificiales en su posesión, pudiera enfrentar una multa de 2 mil dólares por paquete. Ahora, si usted quiere reportar el uso ilegal de fuegos artificiales, puede llamar al número 361-886-COPS. Esta no es la línea de emergencia, así que por favor no llame al 911, llame al 886-COPS.